Autoridades nacionales Autoridades departamentales, civiles, militares, policiales, amigos, señoras y señores. En el día de hoy, después de casi cuatro años, me corresponde despedirme de esta unidad y de esta ciudad para pasar a cumplir funciones en otro destino de acuerdo a lo dispuesto por el mando naval. Podría decirse que este es un tiempo de evaluaciones de hechos y trabajos realizados. Personalmente, considero que a la Prefectura se la puede ver desde distintos ámbulos. A mí me gusta verla como una institución de servicio, en la cual cumplir con nuestros deberes y obligaciones no tienen otro objetivo más que servir a la sociedad. Por esa razón entiendo que es la comunidad en general quien tiene el derecho de evaluar gestiones y habrá tantas opiniones como personas. Lo que desde este lugar puedo asegurar es que en estos años toda la voluntad, el esfuerzo y lo que entendimos la mejor administración de los recursos asignados tuvo siempre como norte y único fin ejercer las funciones y cumplir con la misión de la Prefectura Nacional Naval en servicio a la comunidad. Quiero hacer un reconocimiento al personal de esta unidad que sin su apoyo no hubiese sido posible alcanzar las metas trazadas. Sostengo que de su Prefectura somos todos, desde el jefe al marinero más recientemente ingresado. Gracias a los señores oficiales con quienes juntos hemos trabajado en estos años, gracias por su lealtad, compromiso y colaboración. En el año 2016, la Superfectura de Piriápolis fue sus primeros 100 años. Esto nos permite deducir que esta unidad vio crecer y creció junto a este balneano. Quizás así, en esas raíces radique el estrecho vínico que mantiene vínculo las instituciones de esta ciudad. En tal sentido que agradecer la fuerza importante y la colaboración permanente al municipio de Piriápolis, al señor alcalde, al señor concejales y en ellos a todos los funcionarios del municipio. A la Intendencia Departamental, a todas sus direcciones y personales. A mis superiores en la línea de mando por el constante apoyo. A la Jefatura de Policía de Maldonado, de usted señor jefe, señor subjefe, agradezco a los señores coordinadores, a los señores directores, a los señores comisarios, oficiales y personal por esa cantidad de veces en las que nos apoyaron y nos brindaron su colaboración. Al Poder Judicial, Fiscalía, a los camaradas del Batación de Ingenieros de Combate, número 4, a las unidades dependientes del Comando de la Avesión Naval, con asiento en Laguna del Sauce, a la Brigada de Guardavías y los calnearios de esta jurisdicción, al destacamento de bomberos de la ciudad, a la sección puerto de Piriápolis de la Dirección Nacional de Hidrografía, a las empresas vinculadas a la actividad marítima, a los clubes náuticos deportivos, a la sede Piriápolis del Rotary Club Internacional, a los medios de prensa locales por su trato respetuoso a proveedores y particulares, esas personas que desinteresadamente más de una vez se convirtieron a la orden en todas las circunstancias. A todos muchas gracias. Ahora me voy a tomar la libertad de compartir con ustedes algo personal. Hace unos días en una charla de amigos hablábamos de las tormentas y hacíamos esa comparación poniendo las tormentas en los problemas que tenemos y que nos surgen en la vida cotidiana. El pasaje por Piriápolis no estuvo exento de tormentas. Hubo tormentas que duraron muchos días, otras no duraron tanto. Hubo días en los que tuvimos más de una tormenta. En lo personal, desde hace veinte y pico de años, cada vez que me agarro una tormenta, yo navego a mi abrigo, a mi refugio, a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Muchas gracias. Gracias por estar en el buen tiempo y sobre todo por aguantar las tormentas junto conmigo. Al Capitán Sorribas que me sucede, de quien conozco tiene suficientes cualidades profesionales y personales para afrontar este comando. Solo me resta decirles que les deseo suerte y éxito. Y que seguramente lo vamos a tener. Por razones de destino, vuestro y suerte van a ver la mía también. Señoras y señores, en nombre de la subprefectura del puerto de Periápolis, agradecemos el tiempo que nos ha brindado para acompañarnos en este momento y con su presencia testimonial este año. Muchas gracias a todos.